Tres de los cinco aprendidos por el atraco al periodista Christian Seiler fueron remitidos a la cárcel de San Pedro con detención preventiva. En la audiencia cautelar, la Fiscalía argumentó que dentro de las evidencias que se cuenta, en contra de los cinco aprendidos se tienen imágenes de una cámara de seguridad privada del sector. El testimonio de una pareja que advirtió al atraco que sufrió el periodista Christian Seiler cuando llegaba a su casa en la zona de Valpacoma, además de una declaración de un conocido de los sospechosos que los implicó en el asalto. Quedaron por sí auxilio, de esa manera vieron ese domicilio, se dieron la vuelta y los amenazaron prácticamente de muerte a estas dos personas. El grupo inclusive regresó y le dio patadas en la cabeza a la víctima. La defensa de los cinco aprendidos observaron que la Fiscalía en su imputación no individualizó la participación de cada uno de ellos en el atraco. Ante eso y considerando las evidencias que presentó la Fiscalía, el juez de turno, Omar Monasterio, determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para tres de los sospechosos. Uno que acreditó trabajo, se benefició con detención domiciliaria, pero con el pago de 80 mil bolivianos de fianza, al igual que la mujer acusada de encubrimiento, que también se benefició con la misma medida y el pago de 25 mil bolivianos de fianza, además de la presentación de cuatro garantes.